La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte en un nuevo video. En esta ocasión te traigo la historia de María Félix en el hipódromo de París. Es una historia muy breve, pero creo que te vas a ir con un buen sabor de boca. Que la disfrutes, te dejo el video para que lo conozcas. Vendría una nueva etapa de triunfos para María. De vuelta por París, el matrimonio Berger Félix se mudó de residencia a Newly, a la avenida Winston Churchill, muy cerca del hipódromo de Longchamps, pues ahí se encontraba la cuadra de caballos de la doña. Esa cuadra fue obsequio de Alex Berger a María, que llegó a ser la más importante de Francia y una de las mejores de Europa, obteniendo los premios internacionales más importantes. Con Onoalco, caballo criado en Estados Unidos, ganó el gran Pritz Munry, así como los de Inglaterra e Irlanda. Con Caracolero, nacido en Kentucky, por quien Berger pagó 65 mil dólares, ganó el gran Pritz Jockey Club, para luego venderlo en varios millones de dólares. Con Jiquín, obtuvo el gran Steel Chase en París, venciendo a los potros de Ali Khan y los de Rothschild. Otro de sus potros legendarios fueron Malacate, Trecerva, Parrandero, Río Escondido. También tuvo dos yeguas, Doña Bárbara y María Bonita. Sus yokis vestían las camisas en color rosa mexicano y en color gris. Para asistir a los hipódromos, María, además de llevar encima una fortuna en joyas, vestía de manera extravagante. Mason Armes, quien incluso le hacía monturas y arreos para sus potros, le confeccionó en exclusiva trajes de cuero y piel de gamusa, rebordados que ella completaba con formidables pamelas. Dior le diseñó, entre otros modelos, unos pantalones bombachos con la seda de un kimono mandarín, que lucía una blusa de seda roja, chaleco de antílope y un sombrero de mosquetero. De una manera u otra, mi vida siempre ha estado ligada a los caballos. Bien sea en una pintura o en una fotografía, mis cuadras de caballos que me dieron tantas satisfacciones, pero siempre un caballo en mi vida. Me gustaría contarles lo que me pasó tantas y tantas aventuras que tuve yo de chica con caballos. Mi hermano Pablo y yo montábamos al mismo tiempo y nos íbamos del rancho de mi abuelo en Los Conejos a otro rancho que se llamaba El Moyano. En ese momento hacíamos paradas indias. Lo que los yaquis llaman paradas indias es al gran galope se cambia uno de montura. Naturalmente la inconsciencia de la niñez y todas esas cosas que le hacen a uno hacer cosas muy peligrosas. Piruetas como esas, pero ya no las hago. Esas piruetas no, otras sí, otra clase de paradas, pero no de indias. Aquí les quiero presentar a la estrella de mi cuadra, Nono Alco. ¿Qué te pareció el video? Sin duda alguna María Félix a donde se parara causaba un impacto ante toda la gente. Y varias de las prendas que en el video se mencionaron ahorita forman parte de la colección de la Fundación María Félix. Hoy es lunes y hoy es lunes de video doble. Te voy a dejar aquí el enlace del otro video para que lo visites y te des cuenta de lo que la Fundación María Félix está haciendo por ti. Bueno y ahora quiero mandar saludos a quienes comentaron el video pasado que no fue vlog. Fue el agradecimiento por las 10 millones de reproducciones de este canal. Y los saludos son para César P. García, Olga Hernández, Rentería Rocha, Fer Yo Soy, Alex Sowers, Escalante, Vanessa Noel, Javier Escamilla, que Javier Escamilla tiene una hermana pequeña y me ha comentado en un mensaje que me dejó que su hermana a su corta edad también ve los vlogs de María Félix. Ella se llama Dacia Escamilla, no me dejan de qué país es, pero me imagino que es de México. Le mando a Dacia Escamilla un fuerte abrazo y que cumpla muchos años más. Y gracias por ver los videos de María Félix, a Franco Alfaro también y a Enrique Herrera Lara. Esos son los saludos que tengo del día de hoy. Si te gustó el video te invito a que te suscribas, a que le des like, a que lo compartas en tus redes sociales y me dejes un comentario. Por mi parte es todo, me despido, nos vemos en un nuevo vlog y hasta la próxima. ¡Gracias!